Ah, tal como decíamos esta mañana, vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y nuestra unión con Cristo. Y debo decir que, a modo de introducción, que en el mundo evangélico muchos tienen la impresión de que los reformados no suelen darle la importancia debida a la doctrina del Espíritu Santo, ni promueven en los creyentes una dependencia real del Espíritu. Y el título de esta conferencia es Herederos de la Reforma. ¿Qué hacemos este grupo de reformados hablando del Espíritu Santo? Cuando yo era nuevo creyente, daba un estudio bíblico en una casa de una señora que había sido previamente pentecostal y quería que en su casa se diera un estudio bíblico de la palabra. Y yo iba, tenía 18 años en ese tiempo, bien joven, y hablaba de la palabra en la casa. Pero un día me topé con un hermano que se sentó al lado mío y empezó a hacerme preguntas. Y entonces me decía a él, ¿y de qué iglesia usted viene? Y yo le dije, soy bautista. Y él me dijo, ah, tú eres miembro de una iglesia fría. Yo me quedé atónito, le dije, pero tú nunca has estado en mi iglesia, ¿cómo tú sabes que mi iglesia es fría? Y él me dijo, no, 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 pero no se sienta mal, porque no hay problema en que la iglesia sea fría, porque lo que la Biblia dice es, sea frío o sea caliente. Dice, lo malo es ser tibio. El Espíritu Santo se asocia con el fuego. Así que la idea que viene a la mente de muchos cuando escuchan la palabra reformado, es la de un culto de adoración frío y apagado. Ahora, esto no deja de ser algo irónico, porque fue precisamente debido a la reforma protestante del siglo XVI, que la doctrina del Espíritu Santo fue colocada de nuevo en el lugar que le corresponde en la salvación. Durante la Edad Media, la obra del Espíritu Santo fue reemplazada por el sistema sacramental del catolicismo romano. Los sacramentos eran vistos como algo así, como tuberías a través de las cuales fluye la gracia de Dios. De manera que dentro de ese sistema de salvación, la obra del Espíritu Santo vino a ser prácticamente irrelevante. El bautismo por agua resolvía el problema del pecado original y los otros sacramentos se encargaban de hacer el resto. Así que el católico solo tenía que depositar su fe, no en Cristo, sino en la iglesia y en los sacramentos. Es por eso que un historiador señala que en muchos sentidos podemos decir que la reforma como un todo no fue otra cosa que una lucha por rescatar esta línea del credo niceno. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dice, la reforma fue eso, rescatar del credo niceno esa línea. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. De hecho, si hay un distintivo en la teología de Calvino, es precisamente la importancia que él le da a la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la santificación de los creyentes. La mayoría de las personas asocia a Calvino con la doctrina de la predestinación. Pero déjenme decirles algo, Martín Lutero habló más de la predestinación que Juan Calvino. En realidad, la doctrina distintiva de Calvino no fue la doctrina de la predestinación. La doctrina distintiva de Calvino fue la del Espíritu Santo. Tanto así que Benjamín Warfield, un gran teólogo norteamericano de Princeton, describe a Calvino como el teólogo del Espíritu Santo. Así que no se puede ser reformado, realmente reformado, heredero de la reforma y no darle importancia a la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Pero antes de pasar a considerar la obra del Espíritu Santo en la salvación y santificación del creyente, es necesario que nos detengamos por unos minutos para considerar la enseñanza de las Escrituras acerca de la condición del hombre en su estado caído. Porque un entendimiento defectuoso del pecado y de las consecuencias del pecado, producirá inevitablemente un entendimiento defectuoso del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál era la percepción que se tenía durante la Edad Media del pecado, sobre todo en los años anteriores a la Reforma? Todos los que han leído alguna vez una biografía de Martín Lutero, probablemente saben que los confesores de Lutero le tenían terror. Porque Lutero llegaba al confesionario, yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos, yo fui católico, así me criaron en mi casa, y yo recuerdo que cada vez que iba al confesionario siempre confesaba los mismos pecados. En una lista, todas las semanas confesaba lo mismo. Pero cuando Lutero iba al confesionario, se pasaba cuatro, cinco y hasta seis horas confesándose. Y muchas veces pasaba que después de haber pasado cuatro, cinco, seis horas, imagínense un confesor, qué paciencia, cuatro horas, cinco horas, yendo a un individuo confesarle todos sus pecados. Lutero se iba del confesionario y al minuto volvía otra vez, porque se le había olvidado otro pecado, o porque no estaba completamente seguro de la profundidad de su arrepentimiento. De manera que Lutero no tomaba el pecado con ligereza, él no tenía una perspectiva superficial del pecado. Sin embargo, como bien señala un historiador, aunque él conocía el hecho de que el pecado era un problema severo, al mismo tiempo no tenía una idea clara de cuán profundo era el problema. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. La mayoría de las personas saben que son pecadoras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Después de todo, nadie es perfecto. ¿Cuánto han oído eso? Todo el mundo sabe eso, que son pecadores. Ahora, díganle a un individuo que él está dañado hasta la raíz y verán cómo se ofende. Sí, yo sé que tengo un problema con debilidades aquí y allá, pero es algo que yo puedo manejar con un poco de ayuda y motivación. Dame el programa correcto y yo me encargo del resto. Esa era la perspectiva que muchos tenían del pecado en los días de Lutero. Porque habían comprado la idea del filósofo griego Aristóteles de que el hombre puede llegar a ser justo haciendo obras de justicia. Haz lo bueno, persevera haciendo lo bueno y llegarás a ser justo, decía Aristóteles. Pero andando el tiempo, Lutero se dio cuenta de que el problema del ser humano es mucho más profundo. Porque el pecado ha dañado nuestra personalidad desde su misma raíz. Y se requiere de una solución radical para resolver ese problema. En la tesis número 25 de las disputaciones de Heidelberg, escritas en abril del año 1518, es decir, apenas seis meses después de haber clavado las famosas 95 tesis que iniciaron la reforma protestante, Escuchen lo que dice Lutero, no es justo el que mucho obra, sino aquel que sin obrar cree grandemente. Voy a repetir eso otra vez. No es justo el que mucho obra, sino aquel que sin obrar cree grandemente. Y explicando esta declaración, dice Lutero, la justicia de Dios no se obtiene por actos frecuentemente repetidos, como ha enseñado Aristóteles, sino que nos es infundida por la fe. Las buenas obras del pecador, mis hermanos, las buenas obras del pecador no arrepentido, no son realmente buenas, porque no alcanzan la perfección que Dios requiere, y porque no son hechas para la gloria de Dios y en dependencia de Dios. Así que no es motivación lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una nueva vida y un nuevo corazón. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Somos esclavos de nuestras pasiones, somos enemigos de Dios, somos totalmente impotentes para inclinarnos a nosotros mismos a querer buscar la gloria de Dios y hacer su voluntad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que en el mundo entero, en el mundo entero, no hay un solo hombre que haga lo bueno, no hay uno solo que busque a Dios. Y más adelante en el capítulo 8 de Romanos, dice que los designios de la carne, es decir, los pensamientos que produce nuestra naturaleza no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa fue en esencia la gran controversia entre Erasmo de Rotterdam y Lutero. En el año 1524, Erasmo escribió una obra titulada La Libertad de la Voluntad, en la que él admite que en el hombre hay cierta pereza espiritual que le dificulta acercarse a Dios. ¿Oyeron eso? Una pereza espiritual, dice Erasmo, que le dificulta acercarse a Dios. Pero podemos y debemos tomar la resolución de esforzarnos por escapar de esa apatía. Si lo hacemos, Dios viene entonces en nuestra ayuda. No sé si se dieron cuenta de algo, pero lo que Erasmo de Rotterdam creía en el año 1524, es lo que un montón de evangélicos creen en el día de hoy. O sea, lo que estoy diciendo es serio hermano, lo que estoy diciendo es que muchos cristianos que se llaman evangélicos creen lo que el católico romano Erasmo de Rotterdam creía antes de la reforma. Martín Lutero, en el 1525, un año después, escribió, respondiéndole a Erasmo, una de las obras más importantes de la reforma, titulada La Esclavitud de la Voluntad. ¿Recuerdan cómo se llamaba el libro de Erasmo? La Libertad de la Voluntad. ¿Cómo se llama el de Lutero? La Esclavitud de la Voluntad. En la que Lutero argumenta que aunque el hombre escoge lo que desea hacer, su voluntad está tan dañada por causa del pecado que es imposible que él escoja lo que debe hacer. Déjeme explicar esto con calma. Lutero está diciendo, siempre que el hombre decide algo, lo decide con libertad. Hasta cierto punto, porque tú escoges lo que tú quieres hacer. El problema es que el pecador está tan dañado que lo único que él quiere es pecar. Y hasta cuando hace lo bueno, el impío peca. Porque hace lo bueno para su propia gloria y no para la de Dios. Hace lo bueno en dependencia de sí mismo y no en dependencia de Dios. Por lo tanto, hasta las buenas obras del impío están dañadas. Porque su voluntad está esclavizada al pecado. Yo sé, mis hermanos, no estoy sufriendo de Alzheimer. Yo sé que muchos me han escuchado decir esto otras veces, pero es la mejor ilustración que yo conozco. Cuando me encuentre con otra nueva, la cambio. Pero, mientras tanto, con otra mejor, pero mientras tanto, Si yo pongo a un buitre y a una paloma a escoger libremente entre comer alpiste o semilla de girasol o no sé qué, semillas. Y carroña, la paloma libremente escogerá la semilla de girasol. El buitre libremente escogerá la carroña porque la naturaleza buitresca del buitre lo lleva a escoger la carroña. Libremente. Para que el buitre libremente escoja no comer carroña, sino semilla, hay que palomizar al buitre. Hay que cambiarle la naturaleza. Ese es el argumento de Lutero, básicamente, en el libro La Esclavitud de la Voluntad. En otras palabras, donde Erasmo veía debilidad, Lutero veía impotencia. Mis hermanos, nuestro corazón siempre se inclina hacia lo que ama. Y en nuestro estado natural, no regenerado, no podemos amar a Dios. No podemos. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 19? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres aman las tinieblas. Aman su pecado. Y en Juan capítulo 6, versículo 44, Cristo dice claramente, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No quieren venir a mí. Si tú dejas al pecador escoger libremente a Cristo o al mundo, el pecador siempre, invariablemente, sin lugar a dudas, va a escoger el mundo. Nunca va a escoger a Cristo. Eso es lo que dice Cristo, no Calvino ni Lutero. Eso lo dice Cristo en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el pecado ha dañado tan profundamente nuestra percepción de la realidad, que ni siquiera podemos darnos cuenta de lo pecaminoso que somos. No podemos darnos cuenta de lo mal que estamos en nuestro pecado. No podemos percibir en su justa dimensión la pecaminosidad del pecado. Y por esa misma razón, no podemos apreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia, por medio de la fe sola, a menos que Dios abra nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Así que, habiendo visto cuál es la condición del hombre en su pecado, veamos ahora, en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Mis hermanos, la salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador. Yo no sé cuántas veces yo he oído esta frase. Es que Dios es un caballero. ¿Han oído eso? Y Dios, como un caballero, te invita, ven a mí. No, 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 olvídense de ver a Dios como un caballero. Cuando se trata de la salvación, Dios es un equipo SWAT. Él tiene que penetrar la ciudadela del enemigo y rescatar al individuo que está allá adentro, feliz de la vida en su pecado. Y Dios tiene que rescatarlo. Él no es un caballero, es un equipo SWAT de rescate para poder salvar al pecador. De manera que Dios viene a la vida del pecador, Él toma la iniciativa de darle vida a un muerto por el poder de su Espíritu, Señor y Dador de Vida, como dice el credo niceno. Martín Lutero, otra vez, escribió muy atinadamente en su Catecismo Menor. Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o de venir a Él. Sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, nosotros no creemos eso porque lo diga Lutero. Nosotros creemos eso porque lo dice la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A menos que el Espíritu Santo nos imparta una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones, jamás decidiríamos por nosotros mismos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Escuchen la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 26, versículo 25. Versículo 25. Yo creo que es muy probable que el Señor Jesucristo haya tenido ese pasaje en su mente cuando hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Recuerdan que le dice Jesús a Nicodemo? De cierto, de cierto, te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, un hijo de dos padres pecadores. ¿Saben lo que es? Un pecador. En estos días hemos visto tantos niños hermosos aquí en esta conferencia. Vemos un bebé recién nacido, acaba de nacer un nieto, hace apenas tres semanas, de nuestra hija mayor. Los niños se ven tan lindos, acabado de nacer, que fácilmente se nos olvida que son unos impíitos. Pero lo que ese texto dice es, lo que es nacido de la carne, hijo de dos padres impíos, sale impío. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el hijo de dos creyentes también sale impío, porque no ha sido regenerado todavía. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que mis hermanos, no es un mero cambio de fachada o un barniz de decencia lo que necesita el pecador. Es una transformación radical en el asiento mismo de su personalidad, que derrita su corazón endurecido y produzca un cambio de 180 grados en la inclinación de sus afectos. Es a eso que la Biblia llama regeneración. Regeneración. Cristo nos envía a su Espíritu Santo para que Él imparta en nosotros una nueva vida. De tal manera que el amor supremo que antes nos teníamos a nosotros mismos, quede suplantado, quede eclipsado por el deleite superior de amar a Dios. Miren mis hermanos, no importa cuán persuasivo sea un predicador, ningún ser humano puede producir ese nuevo nacimiento en otro ser humano. ¿Recuerdan lo que decíamos esta mañana de Charles Finney? ¿Cuál era la teología de Charles Finney? Al no creer que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, Charles Finney llegó a creer que la regeneración no era más que el cambio de dirección en el que un pecador decidía andar. O sea, Él decía claramente la regeneración no es una obra del Espíritu Santo, no es un milagro. La regeneración es una decisión del pecador y por lo tanto lo que necesitamos son predicadores que sean lo suficientemente persuasivos como para poder hacer que un individuo tome esa decisión. Miren hermanos, ustedes pueden buscar al mejor predicador del mundo, a Spurgeon mismo, resucitarlo de la tumba o a Whitfield y ni Spurgeon ni Whitfield pueden persuadir a un pecador de que se convierta a Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer nadie, nadie puede hacer eso, pero el Espíritu Santo no hace esa obra en un vacío y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado de este mensaje. Ya vimos cuál es la condición del pecador, muertecito en sus delitos y pecados. O sea, para que un pecador venga a Cristo, las posibilidades que hay de eso son exactamente las mismas que tú tienes de ir a un cementerio y venderle un seguro de vida a un muerto, en la misma. Yo no sé si hay un vendedor de seguro aquí, no lo intentes. La misma posibilidad. Ya vimos cuál es la condición del pecador, ya vimos la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Veamos ahora en tercer lugar, la predicación de la palabra como el medio a través del cual el Espíritu Santo hace su obra. Me van siguiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del pecador? Muerto. ¿Qué necesitamos? La obra del Espíritu Santo. Y ahora estamos diciendo que esa obra del Espíritu Santo solo ocurre en el contexto de la predicación de la palabra. Y esto es importante porque alguien pudiera estar pensando en este punto del mensaje. Si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita que el Espíritu Santo lo regenere para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿para qué les predicamos el Evangelio? ¿Qué sentido tiene tratar de persuadir a un muerto para que abandone su vida de pecado y venga a Cristo? Como les decía, eso es como tratar de venderle un seguro de vida a un cadáver en el cementerio. Bueno, el apóstol Pablo responde esta inquietud en 1 Corintios 1, versículo 21. Dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la palabra es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra. Yo oí a Miguel hablando y pensaba, wow, es increíble como Dios orquestó esto, porque yo no me senté con Miguel a ver lo que él iba a hablar, pero es increíble como Dios orquestó esto para que la prédica de esta noche cerrara todo lo que se ha venido diciendo en la conferencia, incluyendo la misma conferencia de Miguel. Porque él hablaba acerca de la suficiencia de las Escrituras. Escuchen lo que dice Santiago 1, 18. Dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y Pedro nos dice en su primera carta que fuimos renacidos, es decir, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ustedes ven la conexión? Es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento y él actúa en conjunción con la proclamación del Evangelio. Eso es básicamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica con más detalle qué es lo que hace el Espíritu Santo en la obra de salvación. Y yo les pido, por favor, que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4. Y hermanos, es importante... Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios El problema del hombre incrédulo, dice Pablo Es que está completamente ciego Al resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Es por eso que el pecador Prefiere entretenerse con las cosas pasajeras de este mundo Antes que aceptar lo que Dios le ofrece de pura gracia Él no puede ver la gloria de Cristo Tal como la gloria de Cristo es revelada en el Evangelio ¿Saben por qué? Porque él está ciego No sufre de cataratas Él está ciego Y por supuesto el diablo Hará todo lo que esté a su alcance Para que él permanezca ciego Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no puedan ver el qué Vean el texto Para que no puedan ver el qué La gloria de Dios Que se revela en la faz de Jesucristo Como va a decir Pablo En el versículo 6 de ese mismo capítulo Porque Jesucristo es la imagen de Dios Satanás no quiere que los incrédulos vean esa gloria Porque si llegaran a verla Serían transformados ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 3? Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Nadie puede ver la gloria de Jesús Y quedarse igual Y el diablo sabe eso ¿Qué fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso Camino a Damasco? Y Miguel citó ese ejemplo ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo iba respirando amenazas Para perseguir a los cristianos ¿Qué hizo que Pablo cambiara el rumbo de su vida? Que Pablo vio al Cristo resucitado Pablo vio la gloria de Cristo Y fue transformado Bueno hermanos Para que el pecador sea regenerado Y hecho una nueva criatura Todavía él tiene que ver Lo que ahora no ve La gloria de Dios En la faz de Jesucristo Él tiene que pasar por una experiencia Muy parecida a la de Pablo Sin embargo No tenemos que ver La gloria de Cristo De la misma manera Como Pablo la vio Esa gloria de Jesús Que Pablo vio Es la que Dios revela en el Evangelio ¿Todavía me están siguiendo? Pablo va camino a Damasco Cristo se le aparece en gloria Dice que era más resplandeciente que el sol Y Pablo se convierte Y alguien puede decir Bueno pero ya los pecadores No reciben ese tipo de visión No Ni la necesitan tampoco Porque esa gloria de Cristo Que Pablo vio camino a Damasco Ahora se encuentra revelada en el Evangelio Noten lo que dice Pablo una vez más Pero si nuestro Evangelio está encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del Evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Esa gloria está allí Pero el hombre natural no regenerado No puede percibirla A menos que su entendimiento Sea sobrenaturalmente iluminado Por el Espíritu Santo ¿Y saben cómo hace eso el Espíritu Santo? En el contexto de la predicación de la palabra Sigan leyendo versículo 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús Pablo yo no te entiendo Tú acabas de decir Que el pecador está ciego Y que el diablo lo mantiene ciego Para que él no pueda ver La gloria de Cristo que se revela en el Evangelio Pero tú predicas el Evangelio ¿Y para qué predicas el Evangelio Si el pecador está ciego? Respuesta versículo 6 Yo predico el Evangelio Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció En vuestros corazones Para el conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que mientras uno está predicando Fielmente el Evangelio de Cristo Predicando fielmente la palabra de Dios En ese contexto El mismo que en Génesis capítulo 1 Versículo 3 Dijo sea la luz Y la luz fue hecha Viene al corazón del pecador En el contexto de la predicación del Evangelio Y le dice Sea la luz Y de repente el pecador ve lo que nunca antes había visto Que Jesucristo es Más glorioso que todas las cosas que existen Eso pasa durante la predicación del Evangelio Estaba ahora mismo predicando Y de repente me vino a la mente Lo que pasó en nuestra conversión Tanto a mi esposa como yo Nosotros escuchamos el Evangelio Yo fui a una iglesia por primera vez Cuando tenía como 17 años de edad Mi mejor amigo se convirtió al Señor Me invitó a la iglesia Yo fui a la iglesia Me chocó bastante lo que vi esa noche Por varias razones Pero yo recuerdo Que me interesó el grupo de jóvenes Que yo conocí esa noche un sábado Y yo le dije estas palabras Me ha llamado la atención este grupo Es un grupo interesante Primero porque yo pensaba Que todos los evangélicos eran imbéciles Y fue chocante para mi ver que no Que se puede ser cristiano Y ser normal al mismo tiempo Un grupo de jóvenes normales Eso fue extraño Y yo le dije Wow, me interesa seguir viniendo aquí Yo voy a seguir viniendo Pero que conste Yo nunca me voy a convertir Pero yo seguí yendo a la iglesia Y seguí sometiéndome A la predicación del evangelio Y un día El Espíritu de Dios Dijo sea la luz Y yo vi lo que yo nunca En mi vida había visto Y fui transformado Y eso es lo que pasa Con todo pecador Dice Pablo Eso es lo que pasa Con todo pecador Cuando el evangelio Está siendo proclamado El Espíritu Santo Viene a los pecadores Elegidos Y les dice Sea la luz Decía el reformador William Tyndale El que tradujo la Biblia Al inglés Decía Cuando Cristo Es predicado De esta manera Los corazones Comienzan a ablandarse Y a derretirse Ante la abundante Misericordia de Dios Y la bondad de Cristo Predica a Cristo Y el Espíritu Santo Se ven cagar De ablandar el corazón De lo que el quiera Es en el contexto De la predicación Del evangelio Que el Espíritu de Dios Regenera al pecador Dándoles Una nueva vida En Cristo De manera Que la respuesta Del pecador Al arrepentirse Y creer Depende Enteramente De la obra Previa Del Espíritu Santo El Padre Nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para que Cristo Fuera nuestro Representante Ya lo vimos En el primer sermón Pablo dice En Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Que todos los creyentes Fuimos escogidos En Cristo Predestinados En Cristo Para ser adoptados En la familia De la fe Todo eso sucedió En la eternidad Pasada Desde antes De la fundación Del mundo Dice Pablo Pero hace dos mil años Dios el Padre Envió a Dios el Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para que se hiciera hombre Y nos redimiera A través de su muerte En la cruz Y todo eso viene a ser Una realidad personal En los creyentes Ahora escuchen esto Cuando Dios el Hijo Envía desde el cielo A Dios el Espíritu A darnos nueva vida Y unirnos a Él Eternamente Y para siempre Por medio de la fe ¿Qué dice Pablo En 1 Corintios 1.12? Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un solo cuerpo Sean judíos o griegos A todos Se nos dio a beber De un mismo Espíritu Pregunta ¿Quién nos dio a beber De un mismo Espíritu? ¿Quién bautiza En el Espíritu Santo? Jesucristo Nuestro Señor Ahora Tú no estabas Consciente De que todo eso Estaba ocurriendo Detrás de la escena Cuando te arrepentiste De tus pecados Y creíste en Jesús Pero eso fue lo que sucedió El Padre te escogió Desde antes de la fundación Del mundo Hace dos mil años Envió a su Hijo Para que muriera por ti Y en algún punto De tu historia El Hijo Envió al Espíritu Para que te regenerara Si no Todavía Estarías muerto En tus delitos Y pecados Ese es el argumento De Pedro En el sermón Que predicó En Pentecostés En Hechos capítulo 2 Y debo confesar algo Yo tengo 40 años Cumplí en este verano Siendo creyente De esos Tengo Casi 36 Siendo pastor Y hasta hace poco Relativamente Yo nunca había Descubierto este texto De la Biblia Lo había leído Pero no me había dado cuenta De lo que decía Increíble Que la Biblia es tan rica Que uno puede leerla Y leerla Y leerla Y releerla Por eso decía Un siervo de Dios Del pasado Que escribió Más de 50 libros A lo largo De toda su vida Un erudito Y cuando estaba A punto de morir Dicen que Él dijo Señor te doy gracias Porque en todos Estos años Me permitiste Conocer la tapa De tu precioso libro O sea En todos los años Leyendo la Biblia Él dice Yo descubrí la tapa Oigan lo que dice Pedro En Pentecostés Recuerden El Espíritu de Dios Vino en Pentecostés Los creyentes Comenzaron a hablar En lenguas Y que pensaron Las personas de Jerusalén Que estaban que Borrachos Verdad Y dicen No, no, no Estos no están borrachos Esto es lo que Joel profetizó Y Pedro ahí Comienza su sermón Y en un momento Del sermón Pedro dice A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos testigos Así que Exaltado Por la diestra De Dios Y habiendo Recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Este Jesús Ha derramado Esto Que vosotros Veis Y oís Decía Carl Henry Un pensador Cristiano Del siglo XX Que en la Biblia Dios comparte Con nosotros Su privacidad Y eso es Exactamente Lo que tenemos En este texto Dios Está descorriendo Un poco El velo Aquí Para que Podamos ser Testigos De una Conversación Celestial Entre Dios El Padre Y Dios El Hijo Saben que En la Biblia Hay varias Promesas Que Dios El Padre Le hace a Dios El Hijo Por ejemplo En el Salmo Capítulo 2 Versículo 8 Que le dice Dios el Padre A Dios El Hijo En su calidad De Mesías Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones ¿Recuerdan eso? O sea Dios el Padre Le dice al Hijo Hijo mío Eso es en el cielo Cuando todavía Cristo no había venido Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones O en Isaías 53 Dice que Jehová Cargaría Sobre Su Hijo El pecado De todos nosotros Y su muerte En la cruz No sería en vano Porque el Hijo Vería linaje Vivirá por largos días Y la voluntad De Jehová Será en su mano Prosperada Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo a muchos Así que Dios El Padre Le dice A su Hijo Hijo mío Yo quiero que tú Te hagas hombre Estoy aquí Verdad Personalizando algo Que yo no sé Cómo fue que pasó Pero es como Yo quiero que tú Te hagas hombre Yo quiero que tú Vayas a la cruz Yo quiero que tú Mueras por aquellos Pecadores Impíos Que me aborrecen Y a quienes yo elegí Yo quiero que tú Derrames tu sangre Sobre ellos Y yo te prometo Hijo mío Que tu muerte No va a ser en vano Yo te prometo Que tú vas a tener Una iglesia De todo pueblo Lengua Tribu y nación Hasta dominicanos Van a ver ahí Yo te lo prometo Hasta chilenos Argentinos Españoles Yo te prometo eso La pregunta es Y cómo iba a ser posible Que pecadores impíos Muertos en sus delitos Y pecados Que odian a Dios Que aman el mundo Que aman su pecado Que están ciegos Cómo es posible Que Cristo iba a tener Una iglesia De hombres y mujeres De todo pueblo Lengua Tribu y nación Porque Dios el Padre Le hizo otra promesa Al hijo Lean el texto otra vez Dice Y habiendo recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Ha derramado esto Que vosotros veis y oís Dios el Padre Le dijo Hijo mío Yo te hago otra promesa La promesa es Yo voy a enviar Al Espíritu Santo Cuando tú mueras En la cruz Cuando tú resucites Cuando asciendas A los cielos Y te sientes a mi diestra Como un salvador Victorioso Y ahora Pedro dice ¿Saben qué es lo que está pasando ahora? Que Dios el Padre Le ha cumplido La promesa que le hizo A Dios el Hijo Y Él Dios el Hijo Ha derramado esto Que vosotros veis Y oís Por eso es que El Señor le dice a los discípulos Vosotros me seréis testigos En En Jerusalén Toda Judé En Samaria Y hasta lo último de la tierra Pero cuando Dice Ustedes recibirán poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Ustedes van a salir A predicar el Evangelio Ustedes van a predicar El Evangelio Hasta lo último de la tierra Pero nada pasaría Si ustedes fueran A predicar el Evangelio Sin el poder Del Espíritu Santo Ni una sola alma Se va a convertir Pero Dios el Padre Le prometió A Dios el Hijo Que iba a enviar Al Espíritu Santo Y es por causa Del Espíritu Santo Que nosotros Estamos aquí hoy Ustedes se dan cuenta Mis hermanos De lo sorprendente Que es esto Nuestro Señor Jesucristo Reina con poder A la diestra del Padre Y Él Él Jesús Envió A su Espíritu Santo A tu corazón Cuando tú estabas Escuchando El Evangelio Y el Espíritu Santo En tu corazón Dijo Vive Y tú Pasaste de la muerte A la vida Porque Dios el Hijo Quería que tú vivieras Y por eso Tú estás aquí hoy Alabando al Cordero Hay un himno Que es uno de mis favoritos Que no se canta mucho En las iglesias Lamentablemente En el día de hoy Pero ese himno dice Cuán solemne y dulce Es aquel lugar Donde mora Cristo El Señor Y hay una parte En ese himno Cuando dice Pues el mismo amor Que el manjar sirvió Dulcemente a entrar Me llevó Si no en mi pecado Aún habría estado yo El Hijo sirvió un manjar Y ese mismo amor Que sirvió el manjar Fue el que te movió a entrar Porque de no haberlo hecho Nunca habrías entrado A la salvación Y estarías junto Con el mundo Muriéndote de hambre Pero Jesús te amó Cuando tú no lo amabas Y Él Porque el Padre Se lo había prometido Él Envió su Espíritu A tu corazón Para que tú vivieras Es por eso mis hermanos Que ningún creyente Se puede perder Eso es imposible El Padre Nos escogió En el Hijo El Hijo Pagó nuestra deuda Con la justicia Del Padre Y luego envió A su Espíritu Para darnos Vida nueva En Él Al unir nuestra vida Con la suya Por medio de la fe De manera que Su justicia Vino a ser nuestra justicia Por causa De nuestra unión Con Él Si es por medio De la fe Que nos aferramos A Cristo Pero lo que yo estoy Tratando de hacerte Ver en esta noche Es que Él Nos tiene aferrados Por su Espíritu Así que no existe Posibilidad alguna De que alguien O algo Pueda separarnos De Él Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede arrebatar De la mano De mi Padre Yo y mi Padre Uno somos Dice el teólogo Escocés Thomas Boston Si sólo fuera El niño Quien se sujetara A la nodriza Él pudiera cansarse Después de un tiempo Soltarse y caerse El niño Pero si es ella La que tiene Sus brazos Alrededor del niño Él no corre Ese peligro Y ahora escuchen Lo que dice Thomas Boston Así que a pesar De cualquier Interrupción Pecaminosa Que pudiera haber En el ejercicio De nuestra fe Aún así Nuestra unión Con Él Permanece segura Debido a la morada Constante Del Espíritu Y esa nueva vida Impartida Impartida por el Espíritu A través de la predicación Del Evangelio Es nutrida Y fortalecida De la misma manera Como comenzó Contemplando En el Evangelio La gloria De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Mirando todos A cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Yo no sé cuántos pastores Hay aquí En esta tarde Pero pastores Pastores Yo les ruego Que escuchen esto Con atención Nuestra tarea Como pastores No es hacer Que las ovejas Se fijen En nosotros O dependan De nosotros Me da pavor Cuando yo veo Personas dependiendo De los pastores No, nuestra función No es Que las personas Se fijen en nosotros O dependan De nosotros El corazón De nuestro trabajo Es predicar Fielmente el Evangelio Para que la gloria De Cristo Que allí se revela Pueda ser vista Claramente Por todos Los que nos escuchan Nuestra labor Es proclamar a Cristo Es predicar a Cristo Es hacer que Cristo Se vea hermoso No tú ni yo Porque si ellos No pueden ver Que Jesús Es hermoso No van a ser Transformados Los pecadores No serán transformados Los hermanos De la iglesia No van a crecer Algunos de ustedes Tienen edad suficiente Aquí Como para recordar Las pruebas Nucleares Que se llevaban A cabo Durante la guerra fría Y los que no tienen Tanta edad Seguramente Han visto alguna foto Un grupo de científicos Con batas blancas Y unos lentes especiales ¿Lo han visto eso? Que se reunían En el desierto Para observar Detonaciones nucleares A una distancia segura Y todos estaban Bien atentos Al brillo intenso De las detonaciones Era casi una obsesión ¿Han visto eso En revistas En fotos? Mis hermanos Nosotros nos reunimos Cada domingo Como iglesia A hacer exactamente Lo mismo Nos congregamos Cada domingo En medio del desierto De este mundo A contemplar Todos juntos El brillo De la gloria De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tal como se revela En el Evangelio Un brillo Que es infinitamente Superior Al de un millón De bombas atómicas Y viendo el brillo De esa gloria Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Ahora ven Lo irónico Que es Que se catalogue Como frío Y carente Del Espíritu Un servicio De adoración En el que La predicación Fiel Del texto Bíblico Tenga Preminencia Por encima De todos Los demás Se dan cuenta Hermanos De la ironía Que es esto Y yo diría Que más que un ironía Eso es una tragedia Hay iglesias Donde se está Predicando Cada vez menos Cantan 10 horas Y predican 15 minutos Es que allí está el Espíritu No allí no está el Espíritu Porque donde no se predica Fielmente la palabra De Dios Allí no está El Espíritu de Dios Se puede manipular A la gente Para que tengan Experiencias místicas En los servicios Religiosos Pero donde no se predique El Evangelio Con el poder Del Espíritu Santo Y el brillo De la gloria De nuestro Salvador No es evidente Allí no está El Espíritu Santo No es en el contexto De la predicación De la palabra De Dios Donde opera Con poder El Espíritu Santo Para salvar a los pecadores Y transformarlos Gradualmente Conforme a la imagen De su bendito De nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Hablando de la venida Del Espíritu En Juan capítulo 16 Versículo 14 Cristo dice Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Él me glorificará El Espíritu Santo No vino A glorificarse A sí mismo El Espíritu Santo No vino A llamar la atención Sobre sí mismo El Espíritu Santo Vino a glorificar Al Hijo ¿Quieres ver Al Espíritu Santo Obrando En tu iglesia Con poder? Regresa La pureza Del Evangelio Que defendieron Los reformadores Hace 500 años Para que solo Dios reciba Toda la gloria Al proclamar Que la salvación Es solo Por gracia Es solo Por la fe Y es solo Por Cristo Solo Cristo Sola gracia Sola fe No que el Señor Continúe levantando Más púlpitos En América Latina Que en vez De entretener Cabras Alimenten Ovejas Por medio De la predicación Del Evangelio Que en vez De tratar De moralizar A los creyentes O de someterlos A una especie De terapia Psicológica Colectiva Prediquen El Evangelio De la gloria De Cristo En el poder De ese Espíritu Santo Que es Señor Y dador De vida Como dice El puritano Richard Sieves Y con esta cita Concluyo Si queremos Si queremos Más Del Espíritu Debemos Estudiar El Evangelio De Cristo Cuanto Más Aprendamos De Cristo Más Recibiremos Del Espíritu Cuanto Cuanto Más Se revelen Las riquezas De Cristo En la iglesia Mayor Será La presencia Del Espíritu En ella Cuanto Más Se predique Acerca De la gracia Y el amor De Dios Que hallamos Solo En Cristo Mayor Será La presencia Del Espíritu Santo Que Dios Bendiga Su palabra En esta noche Vamos a orar Oh Padre Bendito Gracias Por habernos Dado fuerzas Este fin De semana Gracias Señor Por lo que Estás haciendo En Chile Gracias Señor Por las iglesias Que están Representadas Aquí Gracias Por cada uno De los Hermanos Y hermanas Algunos Que se movilizaron De tan lejos Para venir A escuchar Tu palabra Este fin De semana Oh Bendito Señor Levanta En nuestro Continente Hombres Fieles Que prediquen Tu palabra Que amen A Cristo Y quieran Darlo A conocer Oh Señor Bendícenos Bendice América Latina Levantando Hombres Así Hombres Que no Están Buscando Fama Hombres Que no Están Buscando Ser Conocidos Hombres Que tal Vez Solo Tú Conocerás Pero Señor Esta Esta conferencia Y de nuevo Padre Mira Cada una De las Iglesias Aquí Representadas Bendice Esta Nación Bendice Esta Nación Señor Trayendo Con pureza El evangelio De Cristo Y de nuevo Gracias Oh Dios Por lo que nos Diste Este fin De semana Que los Frutos De esta Conferencia Perduren Con el Paso Del tiempo Alabado Sea tu Nombre Y Exaltado Sea Jesús Amén Amén